La promotora que se demora Y eso es Otra éxito Sal Y agua Sal y agua Se llama esta canción La gente de Mabellón 4, patrulla Mabellón 5 Alfonso Palacios ¡Combia! Chico García En el 15 Vengo a decirte que te voy Y a más nunca te volverás a ver Si te casas a los días Cuando a mí me olvidaste Porque nuestra amor tan grande Esa día se volvió La promesa se hiciste El viento se ganó Y la broma con la espuma Y el tramo se disolvió Y sal y agua 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 La promesa se hiciste, el viento se la llevó Y la bruma fue su mundo, el amor se disolvió Y sal y agua, el finillo se volvió Y sal y agua, el finillo se volvió Gracias Víctor, gracias por la vitamina C Gracias por la pinza de callao Gracias por la pinza de callao Que te fuiste, ya me he morido Querer a mi olvidar tu cariño A que sal se siente en mi corazón Mi amor mamá, por ti no muerto Mi amor mamá, por ti no muerto Pensando que un día volverá Mi amor mamá, por ti no muerto Mi Jairo, Rico Láfora, San Martín de Corres Con la pinza de callao Mi amor mamá, por ti no muerto Mi amor mamá Mónica, su hermana, Yuliana, y todo el sonido público maravilloso. Para Piquito y el cielo. ¡Ven a Stephanie! ¡Con la gente linda! ¡La gente linda y cañete! ¡Sonido! ¡Vino duro! ¡Sonido Pokémon! ¡Sonido Pokémon! ¡Con el recuerdo! ¡Otología! ¡Saúl, que está hablada! ¡O no! Hoy quiero tomar la dormida Pero el cerveza se puede lograr Por ella ya seguiré tocando Seguiré sufriendo Por ella ya seguiré tocando Seguiré sufriendo Por mirando Por ella ya seguiré tocando Seguiré sufriendo Por mirando ¡Ay, ay, ay! ¡Con tupián! ¡Penicuí, cintia! ¡Propotón, la aziz! ¡Para gato, gato! ¡Caquete! ¡Para gato, gato, gato! Audio 15 producciones Para Piquichón Que siganlo con mucho cariño De parte de Somos Amón Y a sus hermanas de Juliana Para Stephanie Y con la gente para la vista Ay, ay, ay se me sale Ay, ay, ay se me sale Seguimos compartiendo Lo que te subo, pero repertorio musical Para toda mi gente bailadora Y después de que se brilla también Ah Esa es cumbia, 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 cumbia Uh, vasito se vele, se vele Uh, vasito se vele, se vele De aquí para allá, de allá para acá Pueden verlo, pueden verlo, pueden verlo Pami, hola Eso No Yo 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 Por un amor que no comprende Pena, tan solo pena Me ha alegrado con tu querer Pena, tan solo pena Me ha alegrado con tu amor Y si hacia el día me voy más allá En el cielo, yo te espero Y muy junto, allá viviremos En el cielo, yo te espero Y muy junto, allá viviremos Para su India, feliz cumpleaños Y muy junto, allá viviremos Maravilloso, mi amor